Marcelo Tinella y viene teniendo mucha participación en sus redes sociales. En Twitter suele compartir todas las novedades respecto a su trabajo, mientras que en Instagram muestra el día a día junto a su familia en la intimidad de su hogar. Al frente de la presidencia de San Lorenzo y de la Superliga, el empresario y dueño de la AFLIA se dedicó a mantener algunas reuniones importantes. Sin embargo, Marcelo se hizo un momento para compartir algunos recuerdos familiares. Es así como este jueves por la noche el conductor de Showmatch trajo al presente una foto de su hija menor Juanita que publicó en sus stories de Instagram. En la postal que Tinella y subió, la hija de Paula Robles aparece muy chiquita con una camiseta de San Lorenzo dentro del campo de juego del Club del Bajo Flores. La joven que nació fruto del matrimonio de Marcelo con la bailarina se encuentra pasando la cuarentena con su madre al igual que su hermano Francisco. Marcelo Tinella y por lo pronto convive junto a su hijo Lorenzo, Candelaria, su pareja Guillermina Valdés y los hijos de ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.